Arrancando el trabajo de la campaña para este 14 de junio, nosotros, el Frente Progresista tiene ya definida su lista, su lista de concejales, estoy hablando con mi presencia en el primer lugar, Gisela Jaffarati en el segundo, Viviana Romo en el tercero y Emanuel Cané en el cuarto. Estamos arrancando este trabajo con el proyecto de Anselmo Cappelletti para intendente, Germán Giacomino senador, Lifchit gobernador y Antonio Bonfatti diputado. Bueno, este es el momento de arrancar, nosotros estamos planteando claramente que se apoye el proyecto del Frente Progresista, es un proyecto seguro, trabajado, con experiencia, la gente tiene que pensar en los candidatos que le den más tranquilidad y creemos que somos una buena opción y vamos para mantener los lugares que tenemos. En el Consejo, por ejemplo, estamos poniendo dos bancas en juego y nuestra idea es mantener las dos bancas que estamos poniendo en juego. ¿Cuáles son los proyectos en los que hacen foco, los tres proyectos principales en los que hacen foco para esta nueva gestión? Y bueno, nosotros no son tanto proyectos sino temas, nosotros estamos trabajando fuerte y viéndole la vuelta, en realidad lo estamos trabajando hace tiempo, al tema seguridad, otro de los temas que nos tiene preocupados es el tema hábitat y la cuestión de la disponibilidad de lugares para la gente que necesita terrenos y casas y que es un tema que está muy complicado en Villa y que nosotros creemos que hay que buscarlo una vuelta y trabajarlo. Sabemos que el tema ecológico es un tema también muy importante para nosotros, Ansemo Capiretti hace una gran hincapié en eso y está trabajando en eso y nosotros vamos a trabajar en eso también. ¿Le sorprendieron los votos que sacó el Frente Progresista en las elecciones, en las PASO? No, o sea, creo que el Frente Progresista no sacó muchos menos votos de los esperados, nosotros tenemos una sola cuestión que sorprendió que fue los votos obtenidos por el candidato intendente del otro frente, ¿cierto? Después, más o menos, todos pensábamos en que estábamos en esos votos o un poco más, en realidad, en lo que es concejales, ganamos la elección sumando los votos del Frente, no estamos desconformes con lo que obtuvimos, vamos por más y tenemos fe de poder mantener lo que tenemos. ¿Esperan exactamente eso, aumentar el caudal de votos de cara a las elecciones generales? Sí, por supuesto, las PASO hacen que en la segunda etapa, ahora en las definitivas, hay gente que no tiene el candidato que votó en la PASO porque quedó en el camino en la interna, entonces toda esa gente debe definir un nuevo candidato y ahí es donde nosotros estamos trabajando para llegar a aumentar el número y entonces garantizarnos las dos bancas en el Consejo para mí y para Grisela Caparatti.